Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que sueñabas tener Desde que tú eras niña Y a quién has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, baby Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces con su amor Que no le haces tan suave Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo es el hombre de tu vida O más La guitarra Yo es el hombre de tu vida Sí, hombre Yo es el hombre de tu vida Yo es el hombre que te apusta Yo es el hombre de tu vida Yo es el hombre de tu vida Yo es el hombre de tu vida Yo es el hombre que te amaré Yo es el hombre de tu vida 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 Pero lo que haces caso, amor, es que no le haces caso a Dios, por siempre te amarece, por siempre te amarece. Por siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo, solo sé que te amo. Amén.